Cada era en el planeta tiene su crisis, una característica muy humana. A veces es una crisis determinada, pero en la mayoría de los casos la crisis se extiende durante un largo periodo. Hay crisis muy feas que se dan sobre el planeta, como por ejemplo la enorme crisis en nuestra era contemporánea. Una crisis larga que tiene viso de permanencia. Lamentablemente es así, porque así de igual modo es el carácter humano. Crisis que van, crisis que vienen durante toda la era del planeta. Y en la actualidad, en la era contemporánea, transcurre una crisis verdaderamente difícil. Entre naciones se muestran los dientes, se disparan, ya no pistolas ni ametralladoras, sino duros misiles. La ciencia ha evolucionado, no en la salud, sino en la construcción de armas peligrosísimas. Y así, como la dura crisis, también en cada época surge al mundo una expresión artística. Por ejemplo, ahora, mediante esa cruel crisis que transita por el planeta, progresión como una mujer bella. Progresión como una mujer bella. Progresión como una mujer bella. El arte de mi acordeón. El arte de mi acordeón. Mientras pueblos enteros se matan. Y hay amenaza de destruir el planeta a través de las armas peligrosas. Floreció el arte de mi acordeón. El fabuloso arte de mi acordeón. En Bogotá, por ejemplo, todo el mundo sueña con tener un acordeón al pecho. Olvidarse de todo. Ser inconsciente. Llevar el acordeón al pecho. Tocarlo y cantar lindas canciones. Entre esta enorme crisis mundial. Que hasta amenaza con destruir el mundo. Surgió el arte de mi acordeón. Es el instrumento más llamativo contemporáneo. Mi acordeón. Mi acordeón. Mi acordeón. Que en Bogotá. Todo el mundo. Desea llevar al pecho. Y ser como yo. Desinteresado. Amar a la gente. Con una expresión artística. Alegre. Divertida. Y en fundamento. Libre. Emocional. Ay, hombre. Así surgió. El arte de mi acordeón. En medio de esta tremenda crisis entre naciones. Que amanece. Que amenaza. Que amenaza. Que amenaza. Con destruir el mundo. Surgió el arte de mi acordeón. Porque en Bogotá. La gente. Hombres y mujeres. Niñas. Niñas. Niños. Niños. Adolescentes. Sueña. Con tener un acordeón. Por olvidarse de todo. Por olvidarse de todo. Y llevarlo al pecho. Cantando hermosas canciones. Amando a la humanidad. Amando a la naturaleza. Amando. El verde vegetal. De la ciudad, de la capital ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!